¿Quién gana el juego por la aventura y la ventaja hoy martes, 30 de julio? La Isla 2024 arrancó la semana 8 con grandes sorpresas. Otra vez los equipos sufrieron cambios y ahora hay unos que se quedaron sumamente débiles, ¿será que estos ajustes les juegan en contra hoy 30 de abril? Lo descubrirás cuando sepas quién gana el juego por la aventura y quién se queda con la ventaja. El día de ayer vimos cómo los equipos de La Isla 2024 hicieron un interesante ajuste para darle sabor al reality de TV Azteca. Alba y Chispa se fueron a los morados, Daniel y Nadia se fueron a los verdes, mientras que Christian y Carmen se integraron a los naranjas. Esto sin duda podrá ayudar o perjudicar a los juegos por la ventaja y aventura de hoy. Pero antes de hablar de quiénes podrán ser los ganadores de la aventura y la ventaja, hay que pensar cómo llega cada uno de los conjuntos. Los desconocidos se relegaron a Playa Baja, los rebeldes están en media y los naranjas conquistaron Playa Alta. Repiten el triunfo este 30 de julio, lo descubriremos. ¿Quién gana la ventaja en la Isla 2024 hoy 30 de julio? No hay un ganador oficial por el juego de la ventaja de esta noche, pero el enfrentamiento se dará entre los capitanes, Eduardo, Morados, Diego, Verdes y Silverio, Naranjas. ¿Quién es el favorito? Silverio. A lo largo de la Isla 2024 el desafiante intenso ha demostrado ser mejor que sus competidores en casi todas las pruebas, por eso es que es el favorito para triunfar hoy. Si los intensos ganan la ventaja podrán estar un paso más adelantados en la competencia que deseen. Recordemos que este beneficio le permite al equipo ganador tener tiempo extra o tiros adicionales para aumentar las probabilidades de triunfo. Este premio se puede usar en una prueba semanal, pero resulta mucho más lógico que se use en el circuito de la salvación de los jueves. ¿Quién gana el juego por la aventura en la Isla 2024 hoy 30 de julio? Tomando en cuenta el ajuste de equipos de la Isla 2024, podemos decir que los favoritos para ganar el juego de la aventura de esta noche son los intensos. A este grupo llegaron dos desafiantes poderosos, Christian y Carmen, y se fueron dos de los débiles, Chispa y Alba. A eso se suma que los rebeldes están débiles por la llegada de Daniel y Nadia y los desconocidos estarán mermados por estar en Playa Baja. Si las predicciones no fallan, son los intensos los que se ganarán el privilegio de la aventura de hoy. Recuerda que estas predicciones están sostenidas en rumores, comentarios de redes sociales e insiders, por lo tanto no se puede confirmar nada de momento. Con los reality siempre puede haber cambios, así que no te pierdas la Isla este 30 de julio para confirmar o desmentir estos resultados. La aventura sirve para despejar a los desafiantes de las inclemencias de los retos, la ventaja es un plus para ganar cualquier prueba que deseen, y parece que ambas estarán del lado naranja este martes, 30 de julio. No te pierdas el capítulo de hoy de la Isla 2024, seguro habrá muchas emociones.